Hola amigos, hace cerca de 10 años al cumplir la edad de jubilación. Me pregunté como la mayoría de las personas mayores, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Y resolví estudiar animación en 3D. Y después de practicar en varios campos, inclusive en la arquitectura, me pareció que el tema de los mitos y leyendas de Colombia y de América era una magnífica opción. En los videos siempre quiero plasmar un mensaje de protección a los niños y a la naturaleza, tratando de expresar las situaciones lo más suave posible, ya que la mayoría de los mitos y leyendas de nuestro país tienen un origen trágico. Siento un inmenso agradecimiento con mis suscriptores y por las personas que me apoyan con sus amables comentarios y un gran respeto por los que no. Espero acompañarlos mucho tiempo y ofrecerles mis futuros trabajos, la candileja, la sombrerona y muchos más. Hasta luego amigos.